11 convenios de cooperación se firmaron en la visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping. Con música, pregones e historia, Loja vive su Festival de las Artes. Y en lo internacional, ataques suicidas paralizan la ofensiva iraquí para recuperar Mosul. Con estas tomas de aéreas, damos paso al Teatro Nacional Benjamín Carrión, que será inaugurado el día de hoy. Damos paso a nuestra información. Con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa, y su homólogo de China, Xi Jinping, se inauguró la obra más importante del país, para el país, la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Adelante con el reportaje. La obra más grande del país ya es una realidad. El presidente Rafael Correa y su homólogo de China, Xi Jinping, en un momento histórico, inauguraron las ocho turbinas que permiten el funcionamiento de Coca-Cola Sinclair. El acto inaugural contó con la presencia, además del vicepresidente Jorge Glass, desde las instalaciones de esta hidroeléctrica, que entregará 1.500 megavatios de potencia a todo el Ecuador. Esta magnífica obra de la ingeniería en el corazón de la selva ecuatoriana, muestra de la cooperación eficaz entre Ecuador y China, está lista para ser inaugurada por ustedes, con el enorme entusiasmo de los trabajadores ecuatorianos, chinos y de otras nacionalidades, que fueron parte de esta magnífica obra, que marca un antes y un después en el cambio de la matriz energética, base para el cambio de la matriz productiva de nuestro Ecuador. Durante su intervención, el primer mandatario Rafael Correa explicó la importancia de esta obra y resaltó el ahorro que implica para el país, que representa 600 millones de dólares anuales. Nuestras economías se complementan, China puede ofrecer financiamiento a nuestros proyectos estratégicos de alta rentabilidad y nosotros tenemos los recursos energéticos y minerales que China tanto necesita, más innumerables oportunidades de inversión. No hay país que haya salido del subdesarrollo sin financiamiento externo. Ahora Ecuador dejará de importar energía para convertirse en un país exportador. Gracias a la inversión en generación eléctrica, nuestro país cuenta con el 85% de energía limpia. Antes importábamos energía, hoy la exportamos. Con las 8 hidroeléctricas evitaremos emitir, y esto también es muy importante, 6.3 millones de toneladas anuales de CO2, equivalente a lo que contaminarían 1.2 millones de vehículos livianos. La construcción de esta hidroeléctrica forma parte de las 8 que planificó el gobierno nacional para el cambio de la matriz energética, hecho que fue resaltado por el jefe de Estado de China. Ambos países han podido fortalecer constantemente su cooperación gracias a la firme convicción de ambas partes en la perspectiva de desarrollo de nuestros países y el nítido reconocimiento de que somos oportunidades de desarrollo el uno para el otro. La profundización de la cooperación mutuamente beneficiosa y de Canara en derechina y Ecuador está en su justo momento. Ecuador aspira que para el 2017 el 90% de la energía del país se produzca mediante estos proyectos, que aporta significativamente al cuidado del medio ambiente. Paralelo al acto inaugural se dio inicio a la obra del Hospital de Chone, afectado por el terremoto del pasado 16 de abril. Esta obra se construirá con una donación del gobierno chino para brindar atención en áreas de medicina general, oncología, odontología, entre otros. El presidente de China además colocó una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, como homenaje a los héroes del primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. Al acto protocolar lo acompañó el canciller Guillaon Long. La visita de Xi Jinping a Ecuador es la primera escala de líder de la nación asiática, en su gira que lo llevará también a Perú y Chile. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y le comentamos que 11 convenios de cooperación se firmaron con la presencia del presidente chino Xi Jinping durante su visita de Estado al país. Ambas naciones tienen más de 200 instrumentos bilaterales suscritos, enfocados en el desarrollo y bienestar de sus habitantes. Entre Ecuador y China se fortalecen. Luego de un arduo trabajo en el que participaron los equipos ministeriales de ambos países, se firmaron 11 convenios de cooperación, relacionados con infraestructura, comunicación, cultura, economía, seguridad y tecnología. Esta cooperación supera los 150 millones de dólares y se constituye la más grande recibida por Ecuador en toda su historia. En este contexto, el presidente de la República, Rafael Correa, reconoció la ayuda y la inversión que ha realizado China en el país, la cual representa un aporte fundamental al proceso de transformación del Ecuador. China es el principal financiista a nivel mundial y su relación con Ecuador, insisto, sirve de referente para los demás países de la región. Esto nos ha ayudado a cambiar la estructura energética, la estructura productiva de nuestro país, el financiamiento chino. Pero también va a servir esta visita para elevar el nivel de nuestras relaciones y formalizar una asociación estratégica integral, el más alto nivel de relacionamiento que tiene China con cualquier país del mundo. Cuatro convenios son financieros, dos estratégicos productivos y los otros fueron de carácter político, comunicacional, cultura y de cooperación por el terremoto del pasado 16 de abril. Ambos países tenemos la firme convicción de profundizar las relaciones binacionales en base a la confianza política y al apoyo mutuo, la cooperación pragmática para el desarrollo, el intercambio cultural de talento humano y de talento humano y la coordinación y cooperación multilateral. El aporte de estos proyectos se centra en la cooperación en materia de inversiones y capacidad productiva y servirán para ejecutar importantes proyectos estratégicos como hidrocarburos, obras de infraestructura, hidráulicas, comunicacionales y finanzas. Por su parte, el presidente Xi Jinping señaló que estos acuerdos se convertirán en la nueva fuerza que impulsará los lazos chino-ecuatoriano. Vamos a fortalecer el encadenamiento de nuestras respectivas estrategias de desarrollo y llevar a cabo activamente la cooperación en materia de capacidad productiva e inversiones. La partidina se encuentra en la disposición de fortalecer nuestra transferencia tecnológica hacia la parte ecuatoriana y compartir más adelantos científico-tecnológicos para que la cooperación de beneficio recíproco bilateral pueda desarrollarse a un nivel más elevado. Ambas naciones tienen más de 200 instrumentos bilaterales suscritos, lo que demuestra que las relaciones económico-comerciales entre los dos países han alcanzado un notable avance en varias áreas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en otras noticias le comentamos que el Hospital de Chone beneficiará a más de 324 mil habitantes de varias zonas de la provincia de Manaví afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. La construcción de esta importante casa de salud es gracias a una donación del gobierno chino. Chone contará con un nuevo hospital próximamente. Este viernes 18 de noviembre las autoridades de los gobiernos de Ecuador y China realizarán la colocación de la primera piedra para la construcción de esta nueva casa de salud que tendrá capacidad para 120 camas. Ben Hur Rodríguez, gerente del Hospital de Chone, dio detalles acerca del evento. Bueno, realmente este viernes se ubica el inicio de la obra con un acto simbólico con autoridades locales, nacionales, viene la señora ministra. Va a haber una conexión vía satélite con la ciudad de Quito donde van a estar los dos presidentes de Ecuador y China. Es una alegría para la ciudadanía de Chone, de Manaví y del Ecuador de saber que en los próximos días se empieza la construcción de este nuevo hospital que va a servir a toda una colectividad en el país. Esta obra inicia siete meses después desde que se produjo el terremoto de 7.8 grados que afectó a varias localidades de Manaví y Esmeraldas, entre ellas Chone, cuyo hospital fue declarado como inservible debido a la grave afectación que sufrió su estructura. Moradores del sector también manifestaron su satisfacción por el inicio de la obra, entre ellos Hermio Ochoa, quien se dedica a la venta de roscas y manjares. Yo sé que la obra que se está haciendo en el hospital, tenemos un buen presidente que él los va a ayudar y se va a hacer la obra. Por su parte, Julio Cedeño, quien tiene un negocio en el sector, también espera que con esta obra se reactive el movimiento económico en la zona. Esperamos que con el transcurso de los días, ya cuando ya esté totalmente reconstruido el nuevo hospital o construido el nuevo hospital, las cosas ya se normalicen mejor. De esta manera, se dará inicio con esta obra importante para el cantón. Y con estas tomas aéreas del fabuloso Teatro Benjamín Carrión, nos vamos a nuestra primera pausa, pero al volver, conozca los detalles acerca de la obra que inaugurará el precioso Teatro Benjamín Carrión esta noche. Quédese con nosotros. Conoce, celebra y enamórate de Santo Domingo de los Áchilas, sede oficial de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales, ochocientos atletas, ocho disciplinas, el encuentro deportivo más importante del país, del 25 al 29 de noviembre. Artistas Nacionales, muestras artísticas de varios países invitados, color, música y movimiento. Y Teleciudadana lo lleva hacia sus pantallas desde el 17 al 27 de noviembre en el primer Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016. Teleciudadana, tu voz, tu país. Teleciudadana, tu voz, tu país. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de espacio promocional. El Ladrón de Cerebros Regresamos desde Loja, desde la Sentinela del Sur y a continuación con el siguiente reportaje queremos presentarle por qué Loja es la capital de la cultura. Conozcámoslo. Fue en 1826 cuando Bernardo Valdivieso, fundador del primer colegio de Loja, decidió enviar a más de 150 alumnos a estudiar en el extranjero. Los jóvenes que partieron regresaron a su natal Loja luego de vivir gratas experiencias en el mundo artístico internacional. La ciudad cuenta con un museo que exhibe el legado de un representativo número de artistas lojanos de las épocas renacentista y vanguardista, conteniendo aproximadamente 7.000 partituras y 65 objetos, entre instrumentos, medallas y otros. Sin embargo, Loja no solo es música, de allí que la ciudad sea sede del primer festival de artes vivas. Así lo comenta Luis Cosíos, coordinador del Centro Cultural Bernardo Valdivieso. Bien, dicen que todo lojano canta, baila o escribe, ¿no? Y yo tengo pues la conciencia de que la mayoría de las familias lojanas se manejan de esa manera. Como se doye, todo mundo aquí canta, baila o compone. Asimismo, Cosíos reconoció que escoger a Loja para el Festival de Artes Vivas fue una valiente decisión que permite la descentralización cultural y turística. Hay que agradecerle al señor presidente de la República la valentía, la valentía, porque realmente hay que ser valientes para evitar Quito, Guayaquil y Cuenca. Y realmente poner este festival de primer nivel en lo que es la ciudad de Loja. El señor presidente ha apostado por Loja, ha creído en Loja, Loja le va a demostrar con estos 10 días de festival que hay, que nosotros somos muy capaces de hacer lo que se llama el turismo internacional. La afluencia turística y el ambiente artístico han permitido que varios colectivos tengan su espacio en las plazas para demostrar su arte. Pero Loja no es solo música y literatura, también existen artes visuales, y una de esas maneras es saliendo a las calles para que la gente se dé de alguna manera cuenta de que existen artistas acá en Loja. Estas oportunidades como el Festival de Artes Vivas creo que fue propicio para hacer este tipo de intervenciones urbanas. En Loja el arte se respira. Hoy la ciudad se ha convertido en un escenario gigante que espera abrir su telón este 18 de noviembre. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y le contamos que la plaza de San Sebastián aquí en Loja fue sede de un concierto que abrió el Festival de Artes Vivas 2016. A continuación el reportaje. Loja se vistió de luces la noche del jueves 17 de noviembre. Uno de los eventos inaugurales del primer Festival de Artes Vivas 2016 fue Voces de la Patria Grande. La plaza de San Sebastián fue sede de un concierto que congregó a cientos de lojanos y a varias autoridades, entre estas el alcalde de Loja Bolívar Castillo y el ministro de Cultura Raúl Vallejo. Las calles se llenaron de luces para recibir a artistas locales que deleitaron a la ciudadanía con música nacional. Este evento marcó el inicio de 10 días llenos de arte en la Sentinela del Sur. Con cámaras de Edison Flores, desde Loja, Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Hoy se dará inicio a la inauguración del Teatro Benjamín Carrión. Conozca acerca de los detalles de la obra que inaugurará el evento. La consagración de la primavera, una joya universal del compositor ruso Igor Stravinsky que ha sido escenificada en múltiples ocasiones desde su estreno en 1913, hoy estrenará el escenario del Teatro Benjamín Carrión en el primer Festival de Artes Vivas Loja 2016. Loja está preparada, la expectativa es enorme porque la ciudad está adornada, de que la fiesta con la programación off ya arrancó y esto es una fiesta que se está viviendo ya. En esta ocasión la Compañía Nacional de Danza asume el reto de realizar una nueva y refrescante versión de la obra que contará con el acompañamiento de 103 músicos de la Orquesta Sinfónica de Loja. Los ciudadanos tuvieron la oportunidad de asistir a uno de los ensayos. Estas fueron sus reacciones. Bueno, Loja es conocida como la cuna de artistas, entonces yo creo que es muy loable que se haga este teatro de estas magnitudes con todas estas características porque es el realcio de la cultura. Espero que siempre sigan siendo más festivales, más cosas y nada, felicidades a todos los que están atrás de todo el proceso. El Festival de Artes Vivas Loja 2016 marcará un hito artístico en el país. El talento nacional e internacional se darán cita en Loja, el escenario del Ecuador. Con la colaboración del Ministerio de Cultura, desde Loja, Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y cambiando de tema con la presencia de estudiantes del Colegio Mejía, académicos y escritores en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea se llevó a cabo el lanzamiento del libro Que Venga el Tsunami, de la autoría del escritor y periodista ecuatoriano Jaime Galarza Zavala. Jaime Galarza Zavala, poeta, ensayista y periodista ecuatoriano, autor de más de una veintena de libros y publicaciones con enfoque político y social, tales como el yugo feudal, el festín del petróleo, piratas del golfo, los campesinos de Loja y Zamora, quienes mataron a Roll 2, entre otros, ahora presenta su nueva creación, Que Venga el Tsunami, una recopilación de noticias y editoriales escritas por Galarza desde sus inicios en diferentes medios de comunicación, con contenido crítico y de justicia, ante la realidad de la época. Al iniciar sus amigos más cercanos, reconocieron su labor y desempeño durante tantos años, mostrando la realidad de un país que tiempo atrás estaba sumido por la pobreza y la desigualdad. El director de Sur, Editores, Gustavo Molineros, recordó al escritor en la entrega incondicional a su trabajo. Lance esta última obra de Jaime Galarza Zavala, cómo empezar este evento, cómo empezar sino recordando también las gestas que los pueblos y sus hombres han realizado para conseguir el bien amado de la libertad. El escritor Galarza obtuvo reconocimientos como la mención de honor al mérito cultural, Galardón Batalla de Pichincha por su actividad cultural y patriótica, presea Vicente Rocafuerte y el premio nacional de la República del Ecuador, Eugenio Espejo. El dirigente gremial Fidel Chiriboga exaltó sus logros. Fundamentalmente tenemos a más de esa aguerrida, permanente, consciente militancia revolucionaria en la izquierda ecuatoriana. Jaime se caracteriza fundamentalmente por ser un poeta. Un cúmulo de emociones y de recuerdos, dijo el escritor Jaime Galarza, con la presentación de su libro número 21, al tiempo que agradeció todas las muestras de cariño que resalta su labor. Hermanado en la lucha por la justicia, por una cultura que debe ser un paraguas contra toda tempestad. Durante la presentación del libro estuvieron presentes estudiantes del Colegio Mejía, académicos y escritores. Y es momento de hacer nuestra segunda pausa, pero al volver, conozca el resumen de Noticias Internacionales. Quédese con nosotros. Un canto alegre te canto, ciudad venero de gloria. Y así te come el orgullo. Inicio de Espacio Promocional. Refinería Esmeraldas, con más de 30 años de funcionamiento, fue sometida a un proceso de rehabilitación y ahora produce más y mejores combustibles para todos los ecuatorianos. Si el país no tuviera en operación esta planta refinadora, la más grande del Ecuador, tendría que destinar alrededor de 2.200 millones de dólares anuales en la importación de combustibles y derivados. Con la rehabilitación, ganamos todos. Refinería Esmeraldas, la energía que mueve el país. Artistas nacionales, muestras artísticas de varios países invitados, color, música y movimiento. Y Teleciudadana lo lleva hacia sus pantallas desde el 17 al 27 de noviembre, en el primer Festival Internacional de Artes Vivas, Loja 2016. Teleciudadana, tu voz, tu país. Teleciudadana, tu voz, tu país. Teleciudadana, tu voz, tu país. Teleciudadana, tu voz, tu Hobo, tu voz, mucho. Teleciudadana, tu voz, tu voz, tu voz, xenóxedona, tu voz. Teleciudadana, tu voz, academiciatra, tu voz. Fin de espacio promocional. Este es momento de conocer qué pasa alrededor del mundo, mediante nuestro resumen internacional. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico comenzó sus actividades en la ciudad de Lima, Perú, el jueves con la llegada de líderes internacionales que buscan promover el comercio, la inversión y el crecimiento en la región más dinámica del mundo. La vigésimo octava reunión de APEC ocurre en medio de la incertidumbre tras la elección de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, quien se ha mostrado crítico a los acuerdos de libre comercio internacional. La cumbre acoge a ministros, empresarios y ejecutivos de los países miembro y desde el viernes recibirá a jefes de gobierno de China, Japón, Rusia y al presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama. Los líderes latinoamericanos en la sala, incluido el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, también estarán atentos a las políticas migratorias estadounidenses. Los 21 países miembros del bloque suman el 57% de la economía mundial y son firmantes de 144 acuerdos de libre comercio. Se ralentiza la ofensiva de las tropas iraquíes para recuperar Mosul, una operación que acaba de entrar en su segundo mes. La dureza de los combates, los ataques suicidas perpetrados por el Daesh y la utilización de civiles como escudos humanos en algunos barrios de la ciudad han retrasado los planes del ejército. En la ofensiva para recuperar el control de la segunda urbe del país participan soldados, pesmergas kurdos y milicias chiíes. Aunque la misión de estas últimas es cortar las vías de suministro a los yihadistas, muchos civiles temen que penetren en la ciudad de mayoría suní. El temor a la violencia sectaria también afecta a los chiíes que se disponen a celebrar el Arbaín. Esta festividad atrae todos los años a millones de peregrinos a la ciudad iraquí de Kerbala, al sur de Bagdad. La amenaza de ataques suicidas de yihadistas del Daesh ha obligado al Ejecutivo a adoptar excepcionales medidas de seguridad. La ONU advirtió el viernes sobre la violencia en algunos puntos de Colombia por la aparición de grupos ilegales en medio de la incertidumbre en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Los miembros de acción comunal, por ejemplo, que fueron matados en Cauca, norte de Cauca, Corinto, Miranda, es muy claro que este está relacionado de un vacío de poder dejado por la FARC y un interés de otros grupos ilegales para tomar los negocios. La mayoría de las zonas afectadas por la violencia tienen gran importancia en el cultivo de hoja de coca, base para la cocaína y la explotación minera ilegal. También son regiones clave para las rutas internacionales del narcotráfico. El acuerdo de paz sellado por la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos prevenía la entrada de otros grupos, según dijo el representante de la ONU. Debía comenzar a implementarse a principios de octubre, pero fue rechazado sorpresivamente en un plebiscito. En este momento el proceso de paz, cada día que pasa es una amenaza realmente. Después del triunfo del no, nosotros consideramos que no podemos seguir esperando más los asuntos de la construcción de la paz en nuestros territorios. Un nuevo pacto fue renegociado y firmado el sábado, pero aún es necesario definir cómo será refrendado y puesto en práctica. La Cumbre de Naciones sobre el Clima que se desarrolla en Marruecos se encara a su recta final. Los países asistentes han firmado la proclamación de Marrakech, una declaración no vinculante que incluye el compromiso a seguir promoviendo la acción climática antes de 2020. Una cita en la que, sin mencionarlo, ha estado muy presente el recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que niega su existencia. Ningún país, ningún hombre, nadie puede controlar el resultado de lo que todos estamos viendo y es que el cambio climático es algo real. Tenemos que actuar y hacer todo lo que sea posible. Creo que los discursos que hemos venido aquí escuchando han tenido un gran impacto en nosotros como sociedad civil y también con el resto de los países. Desde Marruecos, donde se entrevistó con el rey de este país, el todavía secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ha tratado de calmar a los asistentes asegurando que, aunque no puede especular sobre las políticas del presidente electo, su tiempo en el cargo le ha enseñado, dijo, que algunos asuntos se ven de manera diferente cuando se asume el puesto. Y con esta información finalizamos nuestra segunda entrega. Sin antes recordarle que usted puede seguir la transmisión de la inauguración del Teatro Benjamín Carrión por la señal de Tele Ciudadana. Aquí tenemos tomas del interior del teatro y nos despedimos. Y finalizamos con unas tomas aéreas. Nos despedimos. Que tengan una excelente tarde. Ciudad que amas la gloria y guarda la fantasía. ¡Suscríbete al canal!